¡Ey, aguanto! ¡Ya, aguanto! ¡Ey! ¡Eso es una broma! ¡Eso es un...! ¡Oye, mira qué patillota! ¡Uno jodas, Mister! ¡Era zapatilla, Mister! ¡Ah! ¡Va llevándola! ¡Joder! ¡Será! ¡No se pondrán bravos! ¡Ay, está en la calle! ¿Y tú no es que te vas a llevar la patilla? ¿Cuápatilla? ¿Qué patilla? ¿De qué patilla estás hablando tú? ¡Esa patilla es mía! ¿Esa patilla es tuya? ¡Esa patilla es mía! ¿Por qué te la vas a llevar? ¡Si eso está en la calle! ¡Eso no es ni una calle porque está en mi casa! ¡Eso está en la calle y esa patilla no es tuya! ¡Venga acá! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eso no está en la calle! ¡Eso no está en ninguna calle! ¡No! ¡Y lo que está en la calle no hace nadie! ¡Eso está en mi casa! 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 ¡Tu casa está ahí para allá! ¡Mira! ¡Aguanta! ¡Cuál es la suave! ¡Vájamela vos y no me grites a mí! ¡Tú no eres la madre mía para que vengas a gritar! ¡Mano de madre! ¡Cállate! ¡Esa patilla estaba ahí! ¡Esa patilla es mía! ¡No señora! ¡Esa patilla es de nosotros! ¡Esa patilla no pertenece! ¡Vájamela patilla! ¡Si eso me lo encontré yo! ¡Vájamela patilla! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esa patilla es de nosotros! ¡Esa patilla es de nosotros! ¡Esa patilla! ¡Suelta ese palo! ¡Suelta ese palo! ¡Guarda ese palo! ¡Guarda ese palo! ¡Pero ve acá! ¡Pero aguanta esa patilla! ¡Aguanta! ¡Cálmate un momento primero que todo! ¡Te voy a explicar una cosa! ¡Ajá! ¡Lo que está en la calle! ¡El que va pasando se lo encuentra es de él! ¡No señora! ¡Porque esa patilla la mata viene del patio! ¡Y la patilla es mía! ¡Puede venir del baño de tu casa! ¡Pero me la encontré yo y es mía! ¡Es mía! ¡No señor! ¡Ven! ¡Llévatela! ¡Llévatela patilla esa! ¡Llévatela patilla esa! ¡Llévatela patilla esa! ¡Pero aguántala suave ahí! ¡Esa patilla es de nosotros! ¡Ya ya! ¡Vamos a hacer algo para no pelear! ¡Vamos a hacer algo para no pelear! ¡Vamos a coger la patilla! ¡La vamos a luchar por la mitad! ¡Mita por usted! ¡No! ¡Si esa patilla estaba aquí en el patio! ¡No! ¡La patilla está en la calle! ¡Es zapatilla no son ductales! ¡Es zapatilla no son ductales! ¡Ayoo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! La agua! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguanta! 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 ¡Déjenme hablar un momentito! ¡Lucemos! Amiga mira besa. ¡Nosotros venimos caminando de allá! De allá. ¡Gra! ¡ square! ¡ Что de esta patilla de wp? encuentro una patilla aquí juega en la calle lo que está en la calle aguanta aguanta pero aguantate aguantate puede venir puede venir el baño de tu casa pero está en la calle es una broma 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 y le voy a decir otra cosa explica la patilla esto es una mata de una patilla y esto es una mata de huyama hola hola